En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana, por una cortesía de ElectroSystems. Bueno amigos televidentes, empezamos con este su personaje de la semana, Don Edwin Espinosa, el famosísimo Kayaka. Don Edwin, que placer saludarte, hombre, y tenerte en este programa de Hablemos de Caballos y Más. Placer tenerlos aquí, en esta caballería de Atenas. Profesión veterinario. Sí señor, médico veterinario de profesión. ¿Cuántos años de estar ejerciendo? 42, yo me gradué en el 72 en la UNAM, la Universidad Nacional de Heredia, el primer grupo graduado en Costa Rica. Fuiste de los primeros pioneros en lo que fue la medicina en Costa Rica para animales. En esa época nos graduábamos 16. 16 personas. ¿Había trabajado de sobra? Había trabajito, claro. ¿En serio? Sí. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que tienes una trayectoria increíble y has vivido un montón de cosas, pero para que la gente conozca un poco de vos, la pasión por los caballos, te corre la sangre por las venas. Me corre por las venas, porque yo desde chiquillo no le tenía para nada miedo. Ajá. Y remonta a aquella época en que iba a dejar almuerzo a mis papás y a mis primos, al cafetal, y vivíamos bastante largo, como cinco kilómetros, entonces yo me montaba en la yegua blanca y le soltaba a lo que quisiera, al garope. Era inmediato, era inmediato, era express, el almuerzo, sí, inmediatamente, sí, y de regreso mejor, porque no traía chunches. No traía la carga. No traía nada que se quebrara, entonces la rienda de una vez se metía en el portrero. El problema es cuando daba vuelta en el portillo ahí. Más de una vez. Pasaba el resto, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Oye, aprovechando un poco, obviamente sabemos que aquí en Atena a la gente le encantan los caballos, hay una pasión muy grande por los caballos, y pues creo que han tenido mil vivencias con este asunto, ¿verdad? Me imagino, ayudarle a un parto a una yegua, contanos un poquito de tu experiencia como profesional. Sí, claro, en la trayectoria de uno, por ejemplo, muchos cólicos, mucha morriña, enfermedades muy comunes. ¿Te han sacado de la cama a las dos de la mañana para ir a ver un caballo? Claro que sí, por ejemplo, ese día que estaba en las corridas, yo estaba bien portado, ya durmiendo. Ajá. Las corridas de la sabana larga, este, me sacaron los arguejas, este, Quere, el caballo estaba, estaba, estaba pinchado por un toro. Ajá. En la región, siempre esa es la región, aquí de la telilla, en el abdomen bajo. Ajá. Y entonces hubo que, claro, ahí volcarlo y operarlo. Ahí mismo, en el hotel. Ahí mismo, en el hotel. Se dio muy bien, sí. Ahí mismo. Ahí con el, apartando el polvo, y de tanto bien. ¿Cacique? Y claro, bueno, si hubiera, si, eso es una lástima, pero conseguíamos alcohol, un poquito de alcohol, y cuando no había así, echábamos un poquito de cacique, de noventa, bien, bien sembrado, pero, pero no, nosotros no, solo el caballo. ¿Actualmente montas el caballo? Actualmente todavía monto el caballo. ¿Tienes tu caballo propio? Tengo el caballo que, que le tengo un poquito mío, hijo de cabullo. Ajá. Pasado, este es pasado de bríos. ¿Pasado de bríos? Sí. Pero nada, pero nada, pero nada, pendejo vos. Está en proceso de doma. Ajá. No, 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 yo, yo, yo también monto. Ajá, ajá, ajá. ¿Se disfruta? Pero me monté y, 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 y le agarré miedo, porque no aguanta nada. No aguanta nada. Entonces, claro, para eso es, es brutal. Cuando uno va tenso en un caballo, yo no me monto hasta que esté el caballo ya maduro, maduro, se llama maduro. Que esté bien hechito. Que esté bien hechito, sí. ¿Has andado por varios topes a nivel nacional? He andado por varios topes, sí, claro. Nicoya, Nicaral, Liberia, para ese lado, sí. ¿Te gusta más la zona de...? La zona caliente, sí. Ajá, ajá. Y, 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 y en sí, lo que es el grupo de amigos de aquí de Atenas, se motivan. Dice, bueno, vamos para tal tope, vamos, alistemos un camión, alistemos una buceta, vámonos todos juntos. ¿Cómo, cómo es esa manipulación con la gente? Sí, claro que sí, se organizan. Ajá. Y nos vamos en una buceta, es más fácil, porque acaso algunos echan unos traguitos, que se desentienda de manejar, es muy importante eso. ¿Hoy por hoy seguís ejerciendo la profesión de veterinario? Sigo ejerciendo la profesión, estoy pensionado hace cinco años, pero al que me busque yo con mucho gusto para servirle, aprovechar conocimiento a través de los años. Claro, ¿y a qué número te pueden localizar? Yo tengo el 88 50 05 05. Entonces, ¿cualquier emergencia que te saquen de la cama a la hora que sea? Sí, sí, claro, para eso estamos, ese es el juramento. Ok, bueno, no, no, señoras y señores, este es el personaje de la semana directamente desde Atenas, espero que lo hayan disfrutado, ya saben, cualquier emergencia, cualquier caballo, buscan a mi amigo y ahí estamos a la orden. Con mucho gusto, yo creo que para eso es que nacimos y para eso estamos, para servirle a todos. Claro que sí, muy amable por su tiempo, de verdad. Con mucho gusto. Gracias por ver el video.